Aquí estoy con el pastor Jorge Lara, hermano de Galo Lara, el ex asambleísta. Pastor, recién me entero yo de lo que usted me estaba contando ahorita, que el gobierno de Rafael Correa no solamente lo persiguió a Galo Lara, sino a toda la familia Lara. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Pues si la bronca era solamente con Lara, con Galo Lara, ¿por qué es perseguir a toda la familia? ¿Y a quién lo más persiguió de ustedes? Porque la gente no sabe esto. Esas son las cosas que están escondidas tras bastidores, Mario. Es la primera vez que lo hago público, es la primera vez que lo... Que se lo pregunta. Que alguien me lo pregunta y yo lo hago saber. Siempre trato de mantenerlo allí guardado, pero todo tiene su momento y yo creo que este es el momento justo para hacerlo. Sí, mira, mi hermano Tito Galo Lara Yepes es conocido públicamente a nivel nacional de que fue el único asambleísta que tuvo el valor, el coraje, la decisión de decirle las cosas a Correa en su cara, de sacarle a la luz tantos y tantas trampacerías que hizo, tantos y tantos robos al Estado ecuatoriano. Él, su vicepresidente, sus ministros y todos los que eras parte de ese gobierno del Correato, Mario. Me preguntabas, no creo que me preguntabas, conversábamos en la sala de mi hogar donde te encuentras ahora y te quedaste asustado, digo yo, pasmado. Los pelos se te pararon de ver la realidad que te conté. En efecto, solamente a Tito Galo Lara Yepes no persiguió al gobierno de Correa. El gobierno de Correa se ensañó, Mario, escúchame bien, se ensañó contra el apellido Lara. Solamente para contarte dos o tres casos. Mi hermana Jenny Lara, a la que tú la conoces y que también públicamente se echó al hombro la defensa de mi hermano Galo durante dos o tres años. Ella era jefe de Relaciones Públicas del Gobierno Municipal del Cantón Mocache. Y en el año 2015 vino la orden de Quito y la liquidaron de ese puesto. La echaron de ese puesto, Mario. No contento con eso. ¿Y por qué la echaron? ¿Por qué? Por ser hermana de Galo Lara. Pero no hizo nada ella. ¿Y qué se puede hacer, Mario? Esas son situaciones que, como dice la mayoría de la gente, donde manda capitán no manda marinero. Y la orden venía de la Presidencia de la República. Y entonces el alcalde como tal, pues al verse que, de alguna manera, si no cumplía con esa orden, se iban a ver frenados los ingresos, se iban a ver frenados los dineros que vienen de parte del gobierno central para su municipio, pues tuvo que hacer caso. Así mismo persiguió a otro Lara, que persiguió al ex notario Feli Lara Castro, 23 o 25 años de notario. También hermano suyo. También hermano de Galo, hermano mío. También lo persiguió. Él rindió el mejor examen como notario. Sacó 97 o 98 sobre 100, Mario. Y cuando fue a dar la prueba ante el miembro del Consejo de la Judicatura, un caballero allí se paró y le dijo, ¿Usted es hermano de Galo Lara? Sí, a mucha honra, dijo Félix. Y le dijo, ¿sabe qué? Usted puede dar el mejor examen del mundo, pero no va a pasar. Así que tenga la bondad y retírese. Y así lo sacaron de la notaría. ¿Y no sabe el nombre de ese tipo? No, eso lo sabe mi hermano Félix. Yo no lo sé, yo lo conversé con Félix y Félix me lo hizo saber a mí. Y Félix lo hice públicamente, que también fue perseguido por el gobierno de Correa. O sea, el otro, Rosendo Lara. ¿Quién es Rosendo Lara? Otro hermano nuestro también. Él fue abogado del Banco del Pichicha muchos años aquí en Quebeo. Y tiene pues, dentro de su peculio, entre sus propiedades, tiene más o menos unas 40 hectáreas de palma africana en esta zona. Mario, a nadie lo persigue, a nadie le cae el SRI cuatro o cinco veces en el año. Y a él cada dos meses, cada tres meses, durante un año, lo seguía el SRI pidiéndole facturas, pidiéndole cuentas, pidiéndole declaraciones y pidiéndole de todo. Lo persiguieron, investigaron sus cuentas, investigaron sus bienes, fueron al registro de la propiedad a ver qué tenía y qué no tenía Mario. Eso se llama persecución. A mí, en el año 2016, me montaron un juicio por una presunta receptación de un vehículo que, en teoría, era robado, pero que yo nunca supe de aquello, Mario. Lo dejó, me mandaron, para mí que me mandaron una carnada, lo dejaron en los bajos de mi casa, el señor me lo dejó como parte de pago de mis honorarios de un juicio de divorcio que le iba a tramitar, y resulta que a los ocho o diez días llega la policía diciendo que ese carro era robado. Me armaron un expediente, Mario, entre los fiscales, entre los jueces y entre todo el mundo. Y dentro de eso te lo voy a decir públicamente esta vez. Esto no lo he revelado. Pero este es el tiempo. El entonces fiscal provincial de Los Ríos, Jorge Ballesteros, el día en que llega la policía a mi casa, ahí en el centro de que veo en la calle Bolívar, entre décima y décima primera, a las ocho y treinta de la mañana, nueve de la mañana, en Babaoyo, cuando me pretendieron detener, le dije que me muestren la boleta de captura, con la cual yo iba a ser retenido, y no la tenían. A las once de la mañana, Mario, el señor ministro de gobierno, o del interior en ese entonces, José Serrano, a quien de paso deseo que el señor tenga mucha misericordia y lo fortalezca en este momento de dificultad que está pasando. Pero todo se paga, Mario. Lo que tú siembras cosechas. Él antes fue perseguidor, ahora es perseguido. Nosotros antes fuimos perseguidos, ahora estamos tranquilos. Y con la frente bien en alto, de que no le hemos hecho daño a nadie, Mario. Entonces me van a un juicio, me llevan preso, Mario. Me inician un juicio, y de ese juicio tengo como resultado 43 días detenido. El momento en que giran la boleta de captura, Mario, está un amigo mío junto al fiscal Ballester, en Bava Hoyos, y el propio ministro de gobierno, José Serrano Salgado, él lo llama al ministro fiscal de Los Ríos y le dice, métanlo preso porque es hermano de Galo Agara. No revelo el nombre de la persona que estaba aquí, porque no quiero ser infidente con esa persona, pero es un buen amigo, un abogado de Bava Hoyos. Y después, cuando supo que estuve detenido, me dijo, Jorge, tú eres hermano de Galo. Sí le digo, yo soy hermano de Galo. Sí sabes que yo estuve el día en que el ministro Serrano, eran las once y media de la mañana, once, once y media de la mañana que yo estaba hablando con el fiscal Ballesteros y de repente sonó una llamada, el fiscal abrió la llamada, estaba en manos abiertas, manos libres, y el señor Serrano le ordenó que te metan preso. Yo no sabía que tú eras, me dice Jorge, hermano de Galo, pero como yo soy un hijo de Dios y Dios a sus hijos nunca los abandona, me enteré inmediatamente de que estaban fraguando una orden de captura para mí, por lo que es normal, tuve que ponerme a buen recaudo. Pasaron las 24 horas de la flagrancia, Mario, allanaron mi casa sin orden de allanamiento, pasó la vergüenza más grande mi esposa, entraron a mi casa, viraron mi casa como un vulgar delincuente. Pero Mario, todo se paga en esta vida. y los demás, y los demás.